Titán, que todo lo puede Amigo de la suerte Titán, que todo lo puede Desafiando la muerte Viene Titán, viene Titán Titán Ídolo, único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y eléctico Ídolo, único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y eléctico Titán, viene Titán Titán, viene Titán Titán, viene Titán Titán, viene Titán Gracias por ver el video.